Estás escuchando mqhradio.com Buenas noches Sebastián, mi nombre es Juan Ignacio Cutrera, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, son partidos lindos. Obviamente que es una semana especial para el jugador que está por disfrutar esta clase de partidos porque son muy lindos, se disfrutan mucho y bueno, hay que disfrutarlo al máximo porque cuando no lo tenés es cuando más lo extrañás, pero bueno, esperemos que se haga un lindo espectáculo. ¿Cómo lo ves a Boca? Sí, es un partido clave tanto para Boca como para ellos, pero bueno, Boca tiene que estar tranquilo y tratar de recuperar el juego y la localía poder aprovecharla. Sabemos que el otro día no se hizo un buen partido, efectivamente no tuvo situaciones de gol pero bueno, siempre el fútbol te da revancha el domingo que viene y ojalá salga favorable para Boca. Buenas noches Sebastián, te saluda Maximiliano Bolo. Bueno, vos fuiste uno de los mejores cinco de la historia de Boca, seguramente el más ganador y consultarte justamente por el nivel en esa parte del campo de juego, especialmente Fernando Gago. ¿Por qué crees que Fernando está abajo? ¿Qué crees que le falta? Si necesita más acompañamiento del equipo, si es algo grupal. No, yo creo que cualquier jugador puede tener un bajón futbolístico. Fernando tuvo lesiones y bueno, en este viene jugando todos los partidos, salvo por suspensión, pero esperemos que de a poco encuentre su mejor versión. Por ahí el hecho de que el equipo sea irregular, por ahí uno se termina contagiando en algún momento. Esperemos que todos puedan recuperar un buen nivel y tanto él como los demás puedan encontrar la mejor versión de cada uno para que el equipo mejore. ¿Cómo se prepara el clásico durante la semana previa? Un jugador experimentado como vos, ¿qué pensás que puede llegar a decirle tal vez Riquel, Megago para preparar a jugadores que nunca jugaron un clásico o por lo menos no lo jugaron dentro de lo que es un torneo tal vez como Grana o como algún juvenil? ¿Cómo se prepara en la semana los juveniles psicológicamente? Yo creo que tanto los juveniles lo tienen que tener ya claro desde cuando están en su categoría lo que es jugar contra River, más allá de que este sea un clásico en primera y tenga mayor trascendencia y sea más importante, ellos ya vienen ya con esa mentalidad o esperemos que tengan esa mentalidad si no hay que transmitírsela. Pero sí, en la semana hay que estar tranquilos, no jugarlo antes de tiempo el partido, esperar su momento y entrenarse de la mejor manera como para saber que no es un partido más, es un partido especial para la gente y va a quedar grabado siempre lo que pase ahí para el hincha de Boca. Y últimamente el mundo de Boca estuvo medio caldeado por todas esas situaciones, por estos rumores, por estas frases de algunos jugadores que la verdad no estuvieron muy acertadas y en el seno del plantel eso lo manifestaron. ¿Por qué crees que se dan estas cosas? ¿Hay una falta de unión? ¿Qué es lo que sucede en este Boca? Sin duda que ha habido diferencias y bueno, a veces alguno toma una decisión de alguna declaración y piensa que está haciendo lo correcto y no termina haciendo lo correcto. Entonces, son situaciones que hacen mal al grupo, que le hacen mal a la institución, porque después se arma una bola de nieve mucho más grande y se termina haciendo cada vez mayor y bueno, esperemos que las cosas se hayan agregado, se hayan solucionado por el bien del grupo y más que nada por el bien de la institución, porque acá lo que se daña siempre es Boca, los jugadores van a seguir pasando y lo que siempre queda es la institución. Sebastián, buenas noches, Andrés te saluda. Saliéndome un poco estrictamente del partido del fin de semana y teniendo en cuenta la cantidad de superclásicos que tuviste la suerte de jugar, ¿con qué momento te quedas? ¿El mejor momento que no te olvidarás? ¿El mejor momento que pasaste en la cancha enfrentando a River? Uy, se me hace complicado elegir un momento, porque ha habido superclásicos donde hemos disfrutado de ese partido, como fue el de la Copa Libertadores cuando vuelve Martín, esos son partidos donde no te los saldrías más, y después lo que me ha tocado hacer el gol, la verdad que son partidos donde te quedan para siempre, no te lo olvides más. ¿A qué clausura del 2008, no? 1-0 la monera. Sí, ahí en cancha de Boca y después me tocó hacer uno en cancha de River, así que son muy lindos los momentos cuando le haces un gol a tu clásico rival y en un clásico tan lindo. Hablabas hace un ratito de cómo se vive la semana previa. Hoy que te toca estar de este lado, ¿qué es lo que más extraña? ¿La semana previa, el momento de salir, el partido en sí? ¿Qué es lo que más extrañás? Todo lo que es el folclore. O sea, como que terminás extrañando todo lo que significa un Boca River. Y sí, cuando ya llega el momento, cuando está ese domingo con las horas previas y el momento previo a salir, lo que la gente invoca al espectáculo que brinda cuando el equipo sale. O sea, son todos momentos que se extrañan y bastante. Sebastián, ¿quiénes crees que van a ser los jugadores más importantes en cada equipo? Los que van a marcar la diferencia. Seguramente en Boca más a decir Román, pero en River, ¿quién crees que puede marcar una diferencia? Sí, es muy difícil decir, o sea, por ahí terminás yendo a los jugadores, obvio, que pueden marcar una diferencia dentro de la cancha, como es el caso de Román, como es el caso de Fernando, más allá del nivel que traigan. Son jugadores que te pueden cambiar un partido en cualquier momento. Por el lado de ellos hay que ver quién termina jugando, pero bueno, tiene jugadores también que están en un buen nivel, como el caso de Carbonero o el mismo Cavenay que tiene su experiencia en Superclásico y después Teo Gutiérrez también es un delantero de peligro, tiene nivel de selección, pero también hay que ver cómo está el día del partido, que esperemos que tengan todos su peor día. Ahora que nombrabas a la selección, sacándote del River Boca y pensando en la selección, tal vez en el nivel de Gago, Vanega que tuvo que volver, ¿cómo ves vos en tu puesto, que ha sido uno de los grandes cincos tal vez del último tiempo en la Argentina, ¿cómo ves esa posición, que es tal vez, junto con la defensa, una de las más criticadas? Porque tal vez Mascherano juega de central y no está jugando en su posición, Gago hoy en día no está en un buen nivel, Vanega tuvo que volver a Nules para tener continuidad y Viglia alterna en la Lazio. Sí, esperemos que puedan llegar todos con un buen ritmo y sintiéndose bien futbolísticamente. Es una posición hoy donde hay muchos jugadores que lo pueden hacer y lo pueden hacer muy bien y tiene como para elegir, así que bueno, debe tener un lindo lío. En la selección hay muchos jugadores como para poder elegir y para poder estar integrando ese equipo, y muchos jugadores buenos y eso también es muy bueno para el técnico que tenga esa cantidad de opciones. Te hablaba recién de compañeros como Gago. Carlitos Teve fuera de la selección, un jugador con el que vos compartiste, lo conoces, ¿qué te parece eso? Sí, es raro que Carlitos no esté en la selección por el nivel que tiene y por la clase de jugador que es, pero bueno, no ha estado en toda la eliminatoria. Supongo que habrá razones como para que no esté. Sebastián, la última de mi parte para el hincha de Boca, que quiere saber qué estás haciendo, cuáles son los proyectos a futuro, ¿en qué está Sebastián Bataglia en este momento? Y ahora analizando propuestas y esperando poder acomodarme en esta vida fuera de ser jugador de fútbol. No quiero apurarme, pero bueno, siempre va a ser ligado al fútbol y en algún momento esperemos que a Boca también.